¿Qué tal la experiencia? ¿Tú puedes vivir a bordo? ¿Mal? No, muy bien, muy bien. Sí, me ha gustado mucho. ¿Qué patines? Bueno, ¿qué tal? ¿No vas a parar de trabajar o qué? No voy a parar de trabajar, siempre hay que ir a bajar. Ahora sí que te relajas. Venga, tú. Dejado todo arregladito para que podamos vocear bien. Sí, claro, de eso se trata. Arregladito viene a su sitio, puedes disfrutar de todo el sitio. ¿Qué tal? Hola. Sufriendo. Relajando y ver el sol. Sí, es la mejor vista. Es aquí, en la parte del barco. El sol, la pared y la música. No te puedes perder la experiencia de un viaje de buceo con vida a bordo en el Mar Rojo. Fue absolutamente increíble. Todo gracias al excepcional equipo organizador que hizo que todo fuera perfecto. Nosotros nos dejamos llevar y simplemente vivimos momentos inolvidables. ¿Sabías que el Mar Rojo alcanza profundidades asombrosas de hasta 3.000 metros? Con un promedio de casi 500 metros. Es impresionante. Durante nuestro viaje nos sumergimos en paisajes espectaculares de arrecifes de coral y fuimos testigos de una abundante vida marina en cada inmersión. Y no podemos olvidar de mencionar a los especios. Esos misteriosos tesoros de las profundidades que albergan un pasado histórico fascinante que cobra vida en un riquísimo ecosistema marino. En definitiva, no te pierdas la oportunidad de sumergirte en esta experiencia única en el Mar Rojo. ¡Qué bonito equipo de gente! ¡Qué bonito equipo! ¡Vamos a la vuelta! ¡Porque eres Jorge! ¡Que damos una pena! ¡Qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Adiós! Espera, damos la vuelta. ¡Ah! ¡Señor de la vuelta. ¡Ey! 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 ¡Hola, hola, hola! La ciudad de Shamesheik fue creada para impulsar el desarrollo turístico en esta parte de Egipto. Por tanto, no se trata de una ciudad antigua. No obstante, hay un lugar muy popular que debes visitar y sé que te gustará. ¡Vamos! 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 Ya es que ya se acaba. Esto ya es para despedirnos. Este lugar tan espectacular que es una mezcla entre vertedero, siéndome de diógenes y encanto decadente. Y bueno, pues es muy pintoresco y sitio para despedirnos ya tomando una copa juntos. Está muy bien. Ha habido un buen rollo. Estoy súper contento. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos vemos genial. Se hace un cortísimo. Y ahora que ya tenemos ya hecho un grupete y nos llevamos muy bien, es la pena despedirnos. Pero bueno, mirad que el sitio más espectacular. Y nada, pues ya desde Shamesheik se acaba este viaje, se acaba este viaje de buceo, pero habrá muchos más. Y tengo 129 inversiones. 129. Así que bueno, hasta la próxima. Pues esta fiesta no hubiera sido posible, sobre todo sin vosotros. Ha sido fantástico teneros aquí, enseñaros lo que es el Marrojo y disfrutar con vosotros de esto que tanto nos encanta, que conocemos y que nos encanta enseñaros. Ha sido genial, genial. Y que eso, que le has dedicado mucho tiempo y que desagradecemos. No, 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 espero que repitamos pronto. Oh, qué pena, qué pena tenemos. Nos vamos por la puerta grande. Sí, porque nos hubiera gustado estar un poquito más, pero no nos podemos quedar. Pero volveremos. Sí, sin duda. Un ratito más, un reto más ha hecho falta aquí, eh. Ha llegado antes, ha llegado antes. También. Pero ahora con las bucecitas también habría tenido su encanto de darnos una más, una más. Sí. Bueno, hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, chao. Sí. Un momento. Y va a venir de viaje a España. Y por supuesto, todos traen mucha crema. ¿Quiere de crema? Come with me. Come, 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 come. Come with me. Realmente, realmente, me miss a todos. Oh, qué bonito. And I will with you in August. Yes, my dear. My dear. Filmaría, porque todos los viajes fueran así. No entiendo nada. Ha sido divertidísimo. Estos son los últimos momentos, que son un poco paóticos. Todos unos vienen, otros van. Yo tengo que esperar que acabe Jorge de la ducha. Y otros se quedan. Y otros se quedan. No, no se quedan nadie. La tribu se queda. Ah, bueno. La tribu se queda porque vive aquí, claro. Hemos ido a venir aquí para sacaros de... Que estás aquí retenido, se decía ya un mes. Retenido. Nos han tenido que sacar. Por muchos viajes y por muchos museos. Muchos museos. Juntos. Juntos. Hola. 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 Gracias.